Entonces ahí ya tienen movimiento Aquí también tienen el color rojo Aquí también tienen el color rojo En este sector, el cual le da mucho movimiento a ella Mucho movimiento le dan el tema de la pollera Porque tienen que bailar y poder ir al ritmo de los tambores Gracias